Muy buena gente, ¿cómo están? Soy Danilo. Y en el día de hoy voy a hablar un poco de lo que fue el Nacional de Argentina de 2024. Voy a estar hablando de varios temas. Primero, obviamente, quiero hacer un poco un resumen de lo que fue el evento, de los mazos que topiaron y demás. No tengo todas las listas, pero tenemos varias como para hacer un poco... Para hacer un pequeño resumen. Nada, siempre es interesante ver cómo se va desarrollando el meta. Y cosas por el estilo. Pero después voy a hablar un poco de lo que fue mi experiencia personal. Pasado eso voy a hacer una decklist y voy a estar haciendo la decklist que yo llevé. Si bien no me fue tan bien como esperaba en este evento. Siempre es lindo también ver un poquito de eso. Y nada, después por ahí algunas cosas para finalizar esto. Y vamos a hablar de algunas cosas que se vienen en el canal. Pero antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes por ver mis videos. También a todos los miembros del canal. Sobre todo los que aparecen acá en pantalla. Y un saludo en especial a Lautaro Benítez, el juez Miro, Sil Esperanza y a Nahuel Raúl Zurita. Que, nada, esta vez lo pude conocer en el Nacional Supercopado. Si bien ya nos habíamos conocido antes, yo en el Nacional pasado esta vez te reconocí. Y fue una experiencia muy buena. Pero bueno, ahora hablemos un poco de lo que pasó, ¿no? Primero, Nacional enorme, man. Creo que de Sudamérica, por ahora fue el más grande. 600 personas. En realidad, bueno, jugaron 591 porque unas personas se inscribieron. Pero no fueron a jugar el otro día siguiente. Pero llenamos el cupo. Fue una locura. Tanta, tanta, tanta gente. Obviamente, Dios, nunca había habido... Nunca fui a un evento tan grande. O sea, claramente... Obviamente que es un evento muy grande para la Sudamérica. Si es un WCS europeo hay más de 2.000 personas. Esa es otra cosa. Pero bueno, nada. Me pareció una locura. Fue súper interesante. Tanta gente jugando a lluvia. Así que nada. Ya voy a hablar un poco más de eso en el futuro. Pero bueno. Ganó Snake Eyes Fabricio Lacruz. Si no me equivoco es de Uruguay. Así que bueno, felicitaciones. La lista la veo súper estándar. Todo el main son las hand traps. Las más populares. Quizás Nibiru no es tan tan popular. Pero todo lo demás lo vemos en súper estándar. Es un Snake Eye. Así como tiene que ser. El Extra Deck también. Creo que lo único que puede cambiar es un poco el Titanic. Porque se está usando el nuevo Level 8. Que es el Poplar crecido. Y después, nada. Bastante. Es un Snake Eye. Snake Eye claramente sigue siendo lo mejor más en el formato. Así que no me sorprende. Es lo más mío. Ah. Es la segunda vez que grabo este video. Porque por algún motivo se me cayó. Así que nada. Eso. Si parezco un poco cansado. Es porque se me hizo tarde. Después tenemos a Nahuel Gómez. Un amigo mío que quedó segundo con Tempa. Y súper contento por él. Tengo otro amigo que hizo top 16 con Tempa. Y si no me equivoco todavía no tengo la lista. Pero nada. También un saludo muy grande a lengua. Y ahí está. Súper estándar. Como todos sabemos. 3 Chundra. 3 Spydra. 2 Fadra. Un montón de Handraps. Magnamut. Lo que sí cambia un poco es el extra deck. Bueno. 3 Sanguens Summoning. 3 de la magia rápida. 3 Prosperity. 1 Terraforming. Acá tenés 15 cartas. Si no me equivoco. Es un OTK. Que son. Chundra. Phaidra. Me causan mucho los nombres. Sanguens Summoning. Sanguens Kaimen. Y Terraforming. Esas son 15 cartas. Y Prosperity es prácticamente lo mismo. Prosperity. Si. El mazo te queda a través de Prosperity. Incluso con el daño. Metido a la mitad. Y después un montón de Handraps. Y algunos War Breakers. Nada. Cambio de corazón. Llevarse a Polusa. Suena como una gran idea. Así que nada. Tenemos eso. El extra deck es un poco más interesante. No está jugando. Ni Little Knight. Ni Princesa. Pero podemos ver que juega. Bueno. 2 del 7. 2 del 10. Que esto es un poquito menos estándar. Trae Dendragion. Que es un poco necesario por el mazo. Por suerte se reprintea dentro de lo tanto. Roddy Rose. El Syncro 10 de los Sorzol. El Vortex Dragon. Que carta súper necesaria. Black Rose. Y un Ancient Fate. Y supongo que esto es... Quiero ver si está haciendo algo cuando va primero. No. Quería ver si estaba haciendo el meme de romper un campo para traer otro. Esto igual te da opciones cuando estás después del side. Que es interesante. Puedes bajar... Puedes... Necro Ashe. O cosas por el estilo. Un Baguska. Access Code. Selen. Gita. Y las esferas también por cuando vas primero. El side lo veo bastante bien. Algunas cosas para cuando estás en el primero. Shifter. Y algunas más por Breakers. Y Nibiru. Después Snake Eyes de Matías Acevedo. Este lo estuve viendo. Es bastante más particular que el otro. Está jugando Snake Eyes. Dramatic Chase. Creo que él estaba empezando a subir contenido. Así que debería estar en su canal. Supongo si lo subió por ahora. Y podemos ver que solo juega un Flamberg. Lo cual también me llamó la atención. Así que nada. Esta lista me parece bastante más particular que la otra. Así que nada. También buenas felicitaciones. Pero bueno. Sigue siendo un Snake Eye. Snake Eye. Snake Eye. Es un gran mazo. Y me parece el mejor mazo en formato. Después Labyrinth. Acá en el cuarto puesto. Labyrinth cuando... Obviamente con los muebles. Backshack. ¿Hay algo raro acá? Dos Dogmática Punishment quizás. Nada. Eh, Quimera Mención. Después otro Labyrinth. Es bastante similar. Más Daruma Karma Cannon. No, la misma. ¿Qué buena carta Daruma Karma Cannon? Podría sacar un... Hace tiempo que quiero hablar de algo. En medio me la bajó. Porque tipo Jesse Cotton es un video muy parecido a un video que yo quería hacer. Pero yo ando recolgado con el contenido. Así que... Nada. Pero probablemente haga un video similar. Porque Daruma Karma Cannon es una gran carta, man. Este... Bueno, lo de esta... Lo que podemos ver la diferencia más que nada es que está jugando extravance. Después... Balmónica, man. Eh, yo sabía que salió un soporte nuevo. Pero la verdad que no... Ni sabía que hacía. Así que felicitaciones a Suicardoso. Porque topear con Balmónica, man. Obviamente, claramente hubo... Eh... O sea, tuvo... Entre comillas la ayuda de Jesse Thomas Rowe. Y que la gente no sabe lo que hace. Pero eso no le quita para nada mérito. Felicitaciones. Tengo entendido que te queda que es una barbaridad. Pero nada. Felicitaciones, la verdad. Balmónica. Es rarísimo. Ya tenemos la lista de Fran. Fran es una persona que queremos mucho en el canal. Me ha ayudado un montón. Cuando estábamos... Cuando estaba viendo que más iba a jugar. Que casi juego... Casi juego... Eh... Rika. Pero al final no. Porque no conseguí lo Ragnarraika. Estuvimos viendo ahí, testeando. Y claramente no... Ah... Claramente no... No había forma para mí, aunque sea... De poder jugar sin la... Sin lo Ragnarraika. Porque el tema de que sea un starter más un extender. Cuando buscas... Porque con Rika... Supongamos que te frean Rika de glamour. Arradas, tributadas. Traes a Rika Petal. Y ahí tenés a... Tenés para hacer jugadas con la semilla. Nada. Sí, excelente. Ojalá que baje de precio más. Porque realmente quiero jugar este caso. Así que super felicitaciones a Fran. Después Nelson Rojas saca tu poco el Sprite. Es un Sprite súper estándar. Gente. Nada. No hay mucho que decir. Es Sprite. Y... Bueno, otro Tempai. Y bueno, Rey Raptor. Rey Raptor es el típico mazo que se arranca. Y no lo frenás. Lo siento. De hecho, perdí contra uno. Pero... Paré contra uno porque sí. O sea, nada. A partir del dado no abrí ninguna Hand Trap. Y fui extremadamente destrozado. Después en el otro me comí dos Hand Traps. Y no pude seguir. Y me tiraron un combo. Y me morí. Así que nada. Bien. Felicitaciones Rey Raptor. La verdad que es un mazo que me gusta verlo por acá. Ahora. Ya habiendo hablado un poco acá. Algunas conclusiones. El formato sigue muy parecido. Legacy of Destruction introdujo dos cosas grandes al metagame. Siendo Tempai y siendo los Melodius. No vimos ninguna lista de Melodius acá. Pero me consta que hubo top. Creo que en el 16. Vi la de... Vi que Tomás Duguera estaba jugando. Y creo que... Y él estoy seguro que topeó. Melodius puro. Me encanta. Man, qué buen mazo. Melodius puro. Y bueno. Obviamente Tempai. Que Tempai. Lo hemos visto un montón. No diría que estamos en un formato tiercero. Pero claramente los mejores mazos son Snake Eye. Estamos viendo mucho Tempai. Y también está Poiceless Voice. Está la Brin. Se están por ahí también dando vueltas. Creo que también hubo un Poiceless en el top 32. Así que... Nada. En cuanto al metagame. Es eso por ahora. En cuanto a mi experiencia ahora en el nacional. La verdad que estoy súper contento. Fue una experiencia muy linda. Un montón de gente. Súper copado. Gente. Agradezco mucho. Pásenme por favor las fotos. O por Twitter o Instagram. Es mejor Twitter o Instagram. No entro casi nunca. Pero porque me saco un montón de fotos en los eventos. Y después no tengo fotos con nadie. Ah. Le quiero agradecer también a la rana duelista. Porque estoy usando sus imágenes acá de las decrees. Así que... Gracias rana. Después. Nada. La verdad que la pasé un montón. La pasé súper bien. Pude conocer un montón de ustedes. Y a un montón de verlos de vuelta. Así que... Nada. La verdad que es súper agradecido. Y eso. Mucha gente van. Mucha gente. 600 personas para jugar. Fue una absoluta locura. Hay un temita con Yu-Gi-Oh! Hoy en día. Que es que hay mucha gente que está dejando el juego. Pero sé que hay más gente entrando la que deja. De hecho. Personalmente. Hubo... Creo que unos 5 amigos. Más o menos. Que siempre iban conmigo. Todos los nazios. Y este año no fueron. De hecho. Creo que dos volvieron. Dos son. Sí. Volvieron a empezar a jugar. Solo para ayudarme a testear un poco. Hay mucha gente dejando el juego. Y hay motivos para eso. Voy a armar un video. Y me pone súper triste. Pero a su vez es entendible por varias políticas que se han tomado. Pero nada. Qué sé yo. Me gustaría que no sea así. Pero lo que sí me gustó es que. Claramente el juego no está muriendo. Cada vez hay más gente jugando el jueguito. Y es algo hermoso. Que me encanta. Así que nada. En cuanto a mi experiencia personal. La pasé muy bien. Fue un súper evento. Como dije. No jugué. O no. Jugar no jugué mal. Excepto una partida. Creo que hubo una partida que la jugué mal. Después. Mi problema fue el error de deck building. Que lo voy a hablar un poco ahora. Cuando haga el deck profile. Pero nada. La verdad. Una experiencia súper linda. Gente. Realmente. Si pueden ir a un nacional. O si. Por favor. Konami nos da un WCS. Argentina. Ay Dios. Por favor. Nada. Realmente lo recomiendo. Y voy a pasar al deck profile. Bueno. Y ahora vamos a pasar al deck profile. Como muchos deben saber ya. Jueve Branded Quimera. Como dije. No estoy muy contento con mis resultados. Con la lista. En realidad. Yo creo que mi juego técnico. Excepto hubo una partida que la podría haber empatado. Y la perdí. Y esa fue culpa mía y de mi juego técnico. Los demás. El problema fue lo con mi mazo. Pero y bueno. Igual quiero hablar un poco de cómo lo jugué. Porque está bueno hacer una retrospectiva. 3 Coatle. En su principio había pensado jugar 2 Nightmare Apprentice. 3 Nightmare Apprentice. Y 2 Coatle. Pero Coatle. Es honestamente mejor porque no partes contra Nibiru. Las 2 cartas pierden contra Droll y Coatle no pierde contra Nibiru. Entonces fue como demasiado fácil hacer ese cálculo. 3 Mirror of Sword Knight. Tu mejor Normal Summon. Obviamente. 3 Gacela. 1, 2, 3. No es tu mejor Normal Summon. Salvo que tengas a alguno de estos otros hermanos. Puede ser un combo. Todo pierde frente a Nibiru. Pero no. Pero no. Te deja tan mal parado frente a Ash. Nada. Ahí las tenés que jugar. Sobre todo si abrís Granded Fusion. Perdís por Rimbrun. Es. O jugar una de estas. O jugar 3 de estas. O jugar 2 de estas. Y una. ¿Cómo es? Pring and Skid. No hay otra la verdad. 2 Belfumet. Obviamente. 1. Idealmente. Idealmente no lo quieres robar. Pero casi siempre vas a estar metiendo uno con Mirror of Sword Knight. Y si todo sale bien. El segundo en el turno lo ponete con Mirror of Sword Knight. Un Tao. Esta carta. Nada. La tenés que jugar. Si es un revivio de un ilusionista. Es excelente. Bueno. Esta carta. Tan gold. Y después. Dos Nightmare Apprentice. En esta versión. Donde sigo jugando Granded Fusion. Y eso. Pequeno spoiler. Me parece que está bien jugar 2. Es por una cuestión de consistencia. Podés hasta jugar una. No hace falta la segunda. Tenés que por ahí recortar algunas cartas. O algo. Pero no es obligatoria la segunda. La que sí es obligatoria. Es la primera. Porque al final de tu combo. Vos lo que hacías antes. Siempre vas a buscar un Mirror of Sword Knight. Por follow up. Para tenerlo ahí. Ahora al final de tu combo. Vas a Nightmare Apprentice. El combo es lo mismo de siempre. Solo que en vez de buscar esto. Buscas a Nightmare Apprentice. Porque cuando fusiones. Cuando hagas Guardia en Quimera. Utilizando Berfomet. Puedes revivir a Nightmare Apprentice. Nightmare Apprentice va a caer especial. Va a buscar. Te da un cuerpo más. Es súper importante. Esta carta es un starter. Es un pseudo extender. Si tu oponente no sabe jugar. Te va a tirar una hatra para esto. Así que nada. Y obviamente tres. Fusion Quimera. O Quimera Fusion. Esta carta me encanta. Verla en la mano. Junto con otros. Es excelente. Sobre todo. Yendo segundo. Carta Noble. Y ahí están. El motor Quimera. Ahora me quedó de 17. Porque son. Antes eran siempre 15. Y ahora tenés a Nightmare Apprentice. Pero bueno. Yo creo que. Se puede bajar a 15. Sacando un Apprentice. Y una Quimera Fusion. Pero así. Me parece que está perfecto. Si van a jugar una versión sin Branded Fusion. O sin un motor tan grande. Tan grande conmigo. Probablemente necesiten la tercera Apprentice. No jugué Diabelse de Main. Pequeno spoiler. Debería haberla jugado. Después. Motor Branded. Obviamente. Tres Branded Fusion. La mejor carta fusión del juego. Ahora. Ojo. Ojo con ostinato ahora. Tres Branded Opening. Nos da acceso a Branded Fusion. Una Branded in Red. Una sola partida que me la dio Branded in Red. Fue importante en esa partida. Después. Nada. Muchas veces las haideo. Dos Allure. Y. Oh Dios. Man. Esa partida que perdí contra el Voiceless. El game que perdí. Abrí doble Allure. Y Branded Opening. Fue como. Dios. Necesitaba no abrir uno de esos Allure. Si podía jugar. Porque fui obligado a ir por una. Por un Dragoon. En vez de acceder a mi motor. No un Quimera. Con mi motor. Quimera. No solo tenía TK. Sino que mucho mejor follow up. Pero bueno. Esas son los riesgos de jugar este tipo de motor. Ahí se falla. Dos Fallen of Alvas. Nada. Les tenés que jugar. Si estuvieses jugando un motor mucho más chico. Hay una forma de jugar con uno solo. Y con este bicho que es demonio. Y copia cualquier nombre. Una de Twin. La Luche. Criaturas. Y Hilo Funciones. Básicamente con esto haces Dragoon. Aunque sea cuando vas por la línea de Albion. Que es la que me gusta ir a mi. Y eso es todo por el motor Alvas. Branded Fusion. Tengo un poco más. Este motor que realmente no me gustó. ¿Cuál fue mi lógica? Va a estar lleno de Bailer Impermanence. Y lo estuvo. Está muy lleno de Ash. Y la verdad que esto no ayudó. Tres Fusion Deployment. Y una Cartesia. Esto. Si recuerdan. No sé si es de Profile. Pero en el regional que quedé tercero. Jugué este motor. Y me encantó. Ahora en el Nacio. La verdad que no. Jugué un montón a Cartesia. Fusion Deployment. Una de las teorías. Sí. Te sirve para meter a Alvas. Pero. La verdad que como tenés que jugar Hand Traps. Porque este formato. Es pequeño juego. Este formato no podés no jugar Hand Traps. Jugar solo por Breakers. Es una locura me parece. Como tenés que jugar Hand Traps. Te quedás con muy poca mano para descartar. Entonces el Alvas no te sirve realmente como baiteo. Una sola vez. Le metí a Alvas con esto. Y fue yendo primero. Porque había robado la Cartesia. Nada. No lo pasé bien con este motor. Hubiese sacado. En retrospectiva. Sacaría esto. Y metería Designator. ¿Qué se iba a hacer? Igual hizo. O sea. Me llevé manta. No me fue tan mal. Pero la verdad que esto. Esto. Estuvo horrible. No. No la pasé bien. Viste. A veces en algunos torneos te salve. En otros te mata. Y después. Hand Traps. Juegué 3 Impermanence. Porque no quería comerme TTT mucho. Y es la mejor Hand Trap. En el formato. 3. Nibirus. No se está usando tanto. Pero yo lo amé. Me dio tantas partidas. Cada vez que lo robé. Lo usé. Excepto. Una vez creo. Y. Lo descarté con Branded Opening. Así que. Todo en orden. 2 Ash. Como saben. No me gusta jugar 3 Ash. Es algo que el formato. Lo mantenga súper obligatorio. Y este mazo. Ya se me estaba yendo un poco. Al demonio. En cuanto a cartas. Terminé jugando 46. De Main Deck. Que no es un mal número. Para este tipo de mazo. La consistencia. Creo que. De hecho. Está bueno. Juegar ese tipo de números. Porque de esa forma. Te asegurás. Que pase poco. Eso de robar. Requirimir desmotor. Al lugar. Pero. No. Ya. Juegar 3. Me parecía. Demasiado. Y si saben. Casi siempre que te pedo. Juegos 2 Ash. De Main. 3 Forbidden. Droplet. Amo esta carta. Pero. Que se yo. Quizás. No sé si fue tan bueno. Este formato. O sea. Hubo una partida. Contra un Sol. Sol. Que me la ganó sola. Básicamente. No sé si la volvería a jugar. Un Veiler. Porque quería llegar a 46. Porque en el regional. Que quedé tercero. Última vez. Juegué 46. Y esta carta. Es súper buena. Este formato. Pero tampoco quería jugar más. Era TTT. Me gusta jugar una. Ahora sobre todo. Porque. Nada. Nunca vas a robar. Otra TTT. Por TTT. Es una buena carta. Yendo primero. Es una buena carta. Relativamente lleno segundo. Nada. Ese es el main deck. Hacemos al extra deck. Primero. Mi ficha de Nachito. La pone Nachito. Ay. Me olvidé. Qué imbécil. Quería agradecerle a. GZM. TSG. Voy a dejar el link. En la descripción. Porque. Este Playman. Me lo regaló. Así que. Estoy súper contento. Está buenísimo. Es ello. Bueno. Me encanta. Me encanta el bicho este. Como ustedes ya saben. Así que nada. Súper contento. Voy a dejar los links en la descripción. Perdónen que. No lo puse hasta tan adelante. Después. Cosas. Que. Hice. En el evento. Y me repetí. Juegué. Uno de cada quimera. Así lo jugué en el regional. Y esto. Es otro motivo. Por el cual. Digo que mi problema fue más de deck building. De otra cosa. Eh. Tuve una partida contra un cash tira. Que de haber tenido. Un segundo de estos. Un segundo berfomet. La podría haber ganado. Eh. Me removió el berfomet. Y estuvo perfecto. El juego perfecto. El juego también perfecto. Esa partida. O sea. No. Y. Lo tuve que sacar. Por meter el motor de fusion deployment. Así que nada. La verdad que lo cortaría. Y metería al segundo de estos. Después de estos dos. Uno solo. Cada uno está bien. Este solo querés cuando vas primero. Además. Haces este. Después este toca el tacho. Este te trae de vuelta. Este. Este se cae. Después de este de vuelta. Esto lo remueve. Esto. Para revivir. Esto. Se remueve el segundo. Con 3 a 10. Si estás jugando bien. No hace falta. Un segundo de este nunca. Un segundo de este nunca. Un segundo de este. Varias veces. Porque es el más genérico. Nada. Realmente fue un error. Jugar esto. Así. Guardia en quimera. Dos. Para mí. Dos. Es el número perfecto. Qué sé yo. Ah. Gran carta. Te ayuda a romper campos. Yendo segundo. Y muchas veces me ha pasado. De tener que hacer. Cuando voy segundo. Perdí un montón de dados. Cuando vas segundo. Tu ki. Guardia en quimera. Y después. No llegas a toquear. Por A o por B. Entonces. Te guardas un guardia en quimera. Para tomar el otro. Un magnum. El suplente. Una dragosta pelia. Estas cartas son cartas que tenés que jugar. Son buenos targets. Para. Nada. Son tus fusiones. Que haces normalmente fuera de lo quimera. Y fuera de lo grande. Magnum. Es una gran carta. Después del motor brander. Tenemos un rimbrum. Nada. Es la forma que conectas al motor quimera con el brander. Un albion. La forma que yo elegí de hacer el dragón. Un lubelion. Un mirror shade. Mirror shade creo que lo hice una sola vez. Porque estaba bajo shifter. Y para nada. Se murió. Y un dragón. Esto es el motor brander. O sea. A dragón lo bajas. Obviamente bajas. Manda la pelotita. Y albion. Y albion efecto. Remove la pelotita. Y albás. Y tenés ahí. Y después. El motor fusion deployment. Que man. Como lo dije. Gran guiñol. Que no hizo una mierda. Pobre gran guiñol. Garura. Que no hizo basura. Y Cuaretis. Que tampoco hizo mucho. Este fue el motor. El motor que usé. Idealmente. Idealmente creo que. Como dije. Sacaría el fusion deployment. Sacaría estos. Metería uno de estos. El segundo de estos. Metería un typhoon. Y un Chaos Angel. Como no tengo Chaos Angel. Metería ahora una Little Knight. Estoy jugando eso. Pero Chaos Angel. Sería mejor. Porque agarrás. Metés con. La Nightmare Apprentice. Traes a Mirror Sword Knight. Y. Ahí tenés un Chaos Angel. Inafectado. Que no puede ser destruido. Una cosa interesante. Es que en este mazo. Lo podés revivir a Chaos Angel. Podés. Arremover a. A tu quimera común. Ahí está. Ahí está. Y podés revivir a Chaos Angel. Porque es demonio. Lo mismo con Typhoon. Lo mismo con Typhoon. Al ser los dos demonios. Podés remover y revivir. Y el efecto de Chaos Angel. Tiene que cuando es invocado. De forma especial. Remueve. Entonces. Es una forma de disrupción más. Pero nada. Ese es el extra deck. Realmente. Hubiese jugado otra versión. No tenía confort. No. Que va. El side deck no estuvo mal. No me crucé con tanto casco. Como pensé que iba a pasar. Pero hay que siempre estar listo. Así que juegue. 3 Cosmic Cyclone. 3 Semenly. ¿Por qué estamos en Argentina? Esto podría no haber sido Lightning Stone. Quizás. Por ahí más versátil. Puede ser. La tercera Ash. Porque Branded es una realidad. Y tenés que estar preparado. Además. En algunos matchups. Nada. La metí porque necesitaba ver hand traps. Hay algunos mazos a los que necesitas frenar. No podés lidiar con el campo establecido. Ray Raptor. Contra el que perdí. Es una vez. Por ejemplo. Kale. Porque me ayudó a ir primero. Quería jugar. Como estoy jugando Crossout. Quería maximizar otras carras que ir primero. Pero realmente debería haber jugado Crossout. Un Baldrake. Dos Drugs. Un Magnamut. Lo usé solo contra el matchup. Contra Boys y Les Boys. Y la verdad que no me ayudó mucho. Pero bueno. También contra Branded. Son buenos. Contra Versión Primera no tanto. Pero bueno. Después. Dos Dimensional Barrier. La carta está muy bien. En este formato. Un buen naipe. Y después. Oh man. El MVP. Una Diabelse. Oh. Esta carta. Esta carta. ¿Saben qué carta te regala el match contra Tenpai? Esta. Esta carta. No es que te lo regala. En realidad. Pero es súper. Súper importante en ese matchup. A ver si se ve bien. Cómo amo esta carta man. Poli. Miren. No hizo nada malo. Miren esa cara. Esa cara no podría ser nada malo. No. Me encanta esta carta. Matcha contra Tenpai. Es muy buena. Porque agarras. Haces todo tu combo. Si arrancaste con. Nightmare Apprentice. Todavía mejor. Pero si no. En vez de buscar a Nightmare Apprentice. Al final del combo. Buscas a esta señorita. Y qué pasa. Agarras. Te activan Sand and Summoning. Haces Guardia en Quimera. No importa nada. Haces Guardia en Quimera. Con el Berphomet. Como material. Con esto en mano. Y probablemente con otra Gacela. Porque eso es lo que tenés. Entonces. Haces Guardia en Quimera. Rompes Sand and Summoning. Y eso va a enviar a esto al cementerio. Como material. A Berphomet. Y a Gacela. Probablemente. Vas a hacer. Cadena 1 de Berphomet. Para revivir esto. Cadena 2 de Gacela. Para buscar. Esto va a entrar Special. Tu ki. Y tu oponente va a tener que sentiar. Sand and Summoning. Si quieres usarlo. Donde vas a proceder. A destruirlo. Con esta. Y hay que robar los 3 Sand and Summoning. Para poder tener el campo. Y esos monstruos inafectados. Durante la Main Phase. Y mientras eso no pase. Mientras no tengas los monstruos inafectados. Durante la Main Phase. Vos con Guardia en Quimera. Habiéndole sacado una carta. O con Mirror's of Night. Vas a estar bien. Si abrió los 3 Sand and Summoning. Que crees que te diga. Es mejor jugador que vos. No sé. Esto va a estar 2. Esta carta. No solo eso. Sino bueno. Me tocó jugar contra 2 Péndulos. Contra Melodius. Y esta carta es MVP. No. No. Amo esta carta. Debería haber mainiado. Por lo menos. Es alto brick. Igual. Pero. Que se yo. A veces podría haber hicido esto más. Más. ¿Cómo es? Ah. Bueno. Lo bueno también. Esto tampoco te pueden tirar in permanence. Si está en el campo. Nada. Amo esta carta. Amo esta carta. Bueno. Y ese es el deck profile. No. Gracias por ver el video.